Buenas noches, perezoso. Buenas noches, portachol. Buenas noches, tontín. Buenas noches, perezoso. Buenas noches, grueñón. Odio las buenas noches. Buenas noches, pitufina. Buenas noches, gruñón. Buenas noches, filósofo. Buenas noches, pitufina. Y recuerda que el que temprano se acuesta, temprano se levanta. Buenas noches, filósofo. Buenas noches. ¡Qué bueno! Todos los pitufos se han dormido y por fin puedo comenzar mi proyecto secreto. Decoraré la aldea para convertirla en la aldea más feliz de todo el mundo. ¡Papá Pitufo! ¿Qué fue eso? ¡Todos los pitufos despierten ya! ¿Qué pasa? ¿De qué se trata Pitufina? Tengo algo que decirles. Muy bien Pitufina, pero más vale que sea algo bueno. Es más que bueno, es súper fantástico. ¡Miren! Decidí decorar la aldea para que sea el lugar más feliz de todo el mundo. ¡No! ¡Oh sí! ¡Magnífico! Y además se huele muy bien. ¿Te gustó, Papa Pitufo? Bueno Pitufina, en realidad a mí, ¿qué es ese ruido? ¡Avejas! ¡Docenas de abejas! ¡Avejas de abejas! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Ay, no es mi cara! ¡Largo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Váyanme a arruinar! Ay, papá Pitufo, ¿no puedes detenerla? Vamos, vamos, Pitufina, solo hacen lo que las abejas hacen por naturaleza. Pero tenemos que cortar la leña. Y pintar mis cuadros. Y colosinas que cocinar. Sí, papi, entonces no tenemos que trabajar. Ay, quería que este fuera un día tan feliz, pero solo he conseguido que todos los Pitufos se enojen. Jamás volveré a hacer algo diferente en mi vida. Estás completamente en lo cierto, Pitufina. Siempre he dicho, quédate con lo experimentado y hecho. Mejor segura que lamentarlo. ¡Tonterías, filósofo! Solo porque la idea de Pitufina no resultó como lo planeó, no significa que se equivocó al intentarlo. Recuerdo que esto mismo le sucedió una vez a Pitufo Soñador. Si lo recuerdan, Soñador salió a una aventura que no resultó como la planeó. Sí, lo recuerdo. Eso es cierto. Nos encanta esa historia. Cuéntala otra vez, papá Pitufo. Sí, papá Pitufo, por favor. Pues todo pasó hace mucho, mucho tiempo, antes de que tú vinieras aquí. ¡Ey! Esa nube se parece al gran Olmo. Y aquella parece un enorme pedazo de pastel, mira. Aquella semeja a un increíble y apuesto Pitufo. ¿Y a quién no voy a nombrar? Y aquella se parece a un barco de velas, si fuera Capitán. ¡Desembarquen, mis marineritos! ¡Cierra la vista! ¡Hurra por el Capitán Soñador! ¡Hurra por el Capitán Soñador! ¡Eso es! ¡Vamos, Pitufos! ¿Cómo pueden estar ajustados mientras podríamos estar en el ancho mar? ¡Es fácil! Pero podemos ser héroes, navegando valientemente por donde más se ha navegado. ¿Para qué? Aquí tengo todo lo que necesito. ¡Yo también! Aquí se va a meterse en tantos problemas. ¡Descansa ya! ¡Chau! ¡Chau! Sí, está bien. Amidoso, no hay como el agua salada para poner color en tus mejillas. ¿De veras? ¡Higoloso! ¡Puedes descubrir nuevos frutos exóticos! ¿No crees? ¡Y perezoso! ¡Las olas se arrollarán hasta que te quedes dormido! ¿Sí? ¿Entonces qué esperamos? ¿Sí? ¿Qué esperamos? ¡Ven, ven, ven! ¡A la mar! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡A la mar! ¡A la mar! ¡Vamos a navegar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Los felicito, soñador! Este es el barco de vela más hermoso que he visto en toda mi larga vida. ¡Gracias! ¡Goloso la salsa parrilla ceremonial! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Ay, lo siento! ¡Tanto hablar de agua salada me dio sed! ¡Uy! ¡No importa! ¡Yo te bautizo con el nombre de Pitufo del Mar! ¡Burra por el Capitán Soñador! ¡Burra por el Capitán Soñador! ¡Papita, buen viaje, Pitufitos, pero vuelvan antes de que se ponga el sol! Esos Pitufos tontos no me llevarán ni arrastrándome amarrado a su bote. ¡Ay! ¡Cómo admiro su espíritu de aventura! En eso mismo estaba pensando, Papá Pitufo, exactamente en eso, si pudiera ir. Pero, ¡ay, pobre de mí! Mis deberes, como siempre, me hacen quedarme en casa junto a ti. Hay aquellos que exploran, hay aquellos que aprovechan su mente, y hay aquellos que... ¡Ay! ¡Lá, lá, lá! ¡Ay! ¡Bienvenido a bordo, filósofo! ¡Me alegra que hayas cambiado de parecer! ¡Ahora tú también aparecerás en la historia, Pitufo! ¡Eso no me interesa! ¡No me interesa! ¡Yo, ho, ho, viajar al azar! ¡En el ancho hogar! ¡Yo, ho, ho, viajar al azar! ¡Todos vamos a la luz! ¡Ay! ¡El mar abierto! ¿Perdón que es tan glorioso como les prometí? Bah, no he podido dormir nada desde que salimos. Y yo no he podido comer un solo pastelito. El único color que tienen mis mejillas es el color verde. ¡Alógrense, mis marineros! ¡Cada aventura tiene sus albaquitas bajas! ¡Odio las vagas! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Hay una hermosa isla frente a nosotros! ¡Tres hurras por el capitán soñador! ¡Hurras! 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 Esta es pequeña de lo que pensé, pero la historia no espera por ningún pitufo. ¡Un pequeño paso para un pitufo! ¡Un gigantesco paso para un pitufo! ¡Hurras! 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 ¡ ¿Ahora no quieren ser héroes? ¡No! ¿No quieren ir valerosamente a donde luego, mi tufo? ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Jamás volveremos a nuestro hogar! ¡Estamos perdidos, perdidos! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estamos bien perdidos! ¡Míralo! ¡De este modo! ¡Y otra cosa, cuídese! Si haces una pregunta tonta, recibirás una respuesta tonta, tonto. ¿Qué hiciste? ¡Para allá! Papá Petufo siempre dice que en una tormenta cualquier cosa es buena. ¡Y deprisa! ¡Reven! 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 ¡Ya lo ves! ¡Las cosas no están tan mal como vencer! ¡Está peor! Bien, soñador. Cuando menos cumpliste una promesa. Realmente estamos donde ningún otro Petufo ha estado jamás. ¿Y ahora por qué no salimos de aquí inmediatamente? ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos Petufo! ¡Reven! 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 ¡Oh! ¡Oh, Lala! ¡Oh, Lala! ¿Si hubiese una forma de mantener abierta la boca de la ballena por más tiempo? ¡Claro que la hay! ¡Pero tenemos que deshacer el barco para hacerlo! ¡Sí! 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 ¡No! Lo siento, soñador. Es nuestra única forma de salir. ¡Esto está esperando! ¡Esto está listo, soñador! ¡Espero que resulte! ¡Pero que resulte! ¡Siempre volante! ¡Usa toda su fuerza! ¡Ah! ¡Tiren! ¡Ah! 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 Sielen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Iden! ¡Ah! 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 ¡Reven,yuld! ¡Reven! ¡Reven! ¡Reven, Reven! ¡Reven,Dreven! ¡Detektiva madre, estétimo! ¡Mutta! ¡Una igla основüne! ¡Bremens! ¡Reven! ¡Una inkla de novia! ¡Alégrense, mis queridos tripulantes! ¡No nos falta mucho tiempo! ¿Te refieres a...? ¿Para llegar a casa? Se refiere a que podamos dormir. Se refiere a que podamos comer, ¿verdad, soñador? Me refiero a que descubramos una tierra nueva y exótica, llena de cosas maravillosas que ninguno... ¡No, no! ¡No sueñes, pitufo soñador! ¡Nos vamos a casa con o sin ti! ¡Sí, claro! ¡Lo haremos! ¡Ey, qué pasó! ¿En dónde estamos? ¡Lo sabía! ¡Estamos perdidos en el mar a cien kilómetros de tierra! ¿Qué digo cien? ¡Estamos a miles! ¡Está... ¡Oh! ¡Oh, por fin! ¡Tiega! ¿Tiega? ¡Un pequeño paso para los pitufos y un gigantesco paso para la pitufa humanidad! ¡Hora! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Es la arenauenpescada! ¡ riz! ¡Shal рily! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin saqué algo! ¡ay, qué bellezas! Gracias a Dios Esta noche por primera vez en semanas Mi familia se llenará la barriga con todo el pescado que puedan comer Ahora no tendré que venderme anillo de bodas para pagar el pan ¡Piratas! ¡Piratas! ¿Qué es un pirata? No lo sé No es que quiera estarme quejando, pero vaya lío en el que nos metiste, soñador Quizá no me han visto, quizá me pueda escabullir y... ¡Preparen fuego! Quédese dónde está, compañero O averiguará por qué me llaman el capitán ¡Tómalo todo! ¿Pero qué les parece? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, por favor, señor! Tengo que alimentar a mi familia ¡Oh, es demasiado buena tu pesca para desperdiciarla en unos mocosos sillones, ¿verdad, piratas? ¡Claro! ¡Esto qué es? Es mi orgullo de matrimonio ¡Vaya, qué delicadeza! ¡Delicadeza! No te preocupes, nosotros la vamos a cuidar especialmente, ¿verdad, compañeros? ¡Claro que sí, cargantan! ¡Claro que sí, cargantan! ¡Claro que sí, cargantan! ¡Ellos no juegan con justicia! ¡Ay! ¡Cómo quisiera ser más grande para acá! A mí me gustaría estar más pequeño ¡Adiós, amigo! ¡Y que tengas un buen viaje a casa! ¡Bon voyage! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay como ser piratas para sentirse bien todo el día, ¿verdad, compañeros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a freír los pescados en cuanto terminemos el juego! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Pitufos! ¡Allí está nuestra salida! ¡No sé cómo vamos a subir hasta allá! ¡Deprisa, Tontín! ¡No teníamos todo el día! ¡Ya voy, filo! ¿Qué fue eso? Tranquilo, Capitán. Solo es el aullido del viento. ¡Eso no fue el viento! ¡Más bien, me pareció un fantasma! ¿Qué les parece? ¡El grandulón y valiente Capitán le teme a los fantasmas! ¡Eso me da una magnífica idea! ¡Olvídala! ¡Tus ideas nos metieron en esto! ¡Y ahora nos van a atacar! ¡Vamos! Estoy seguro de que aquí no hay fantasmas, Capitán. Claro, ningún fantasma en absoluto. No hay fantasmas, ¿eh? ¿Y qué fue eso? ¡Somos los fantasmas de sus víctimas! ¡Ay! ¡El monedas ya no dieron a sus hombres! ¡Ay! 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 ¡No hay fantasmas de los que se han robado! ¡No hay fantasmas de los que se han robado! ¡Oh! ¡Los hombres bajos no cuentan mentiras! ¡Oh! ¡No nos hagan daño! ¡Debí escuchar los consejos de mi pobre madre! ¡Ella me dijo que no quería que yo fuera pirata! ¡Uy! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Mi argolla de matrimonio y suficiente oro y joyas para cuidar de mi familia el resto de nuestras vidas! ¡Ay! ¡Es un milagro! ¡Un maravilloso milagro! ¡Un milagro! ¡Este es mi día de suerte! Es un milagro que hayamos salido de ahí vivos. Aunque no gracias a ti, soñador. Y en cuanto regresemos, le voy a contar todo a papá Pitufo. ¡Pero todo! ¡Qué catástrofe ha sido este viaje! No que íbamos a ser héroes. ¿Qué pasó, pues? Y no hemos ayudado a nadie. ¡Ni a nosotros mismos! ¡Ni a nosotros mismos! ¿Tienes un tres? ¡Odio los treses! Muchís pitufos, Capitán Soñador. No quisiera quejarme, pero se nos está acabando la comida. ¡Y se nos está acabando el agua! ¡Vamos a morir de hambre! ¡No vamos a soportar por mucho tiempo! ¿Qué vamos a comer? ¡Una galleta! ¡Una galleta! ¡Mi gorro por una galleta! Por investigaciones y experiencias personales, he llegado a la conclusión de que un Pitufo no puede vivir de agua salada nada más. Una dieta de pura agua salada puede causar anemias al puñido y severa pérdida de peso. Por otro lado, un chapuzón de agua salada de vez en cuando puede ser muy refrescante. Ya sé, voy a pescar algo de comer. Tienes razón. Yo también. Ay, espero que pesca algo delicioso. Yo también, hermano. ¡Ay! ¡Un caracol! ¡Ya picó uno! Aquí también. Y seguramente debe ser uno enorme. No puede ser más grande que el mío. Este es un pez enorme. ¡Ey! ¿Por qué no lo ayudamos? Es una sabia decisión, Pitufos. Como siempre he dicho, mientras más Pitufos tiremos, más... ¡Más fuerte caremos! Bueno, dijimos que pescaríamos algo maravilloso, ¿no? ¡Ay! 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 Daría cualquier cosa por una rebanada de pan para alimentar a mi tripulación. ¡Yujú! Capitán soñador. ¡Qué alegría encontrarnos por aquí! ¡Pitufina! ¡Y papá Pitufo! ¡Hola, Capitán soñador! ¡Unos pececillos nos han invitado a cenar! ¿Quieres acompañarnos? ¡Cenar! ¡Espéranos a nosotros, papá Pitufo! ¡Espéranos! ¿Te has vuelto loco, soñador? ¿Con quién diablos estás hablando? ¡Con papá Pitufo y Pitufina! ¿Aquí no los ven? Solo es un espejismo. ¡Miren! ¡Una isla hecha de galletas! ¡No, no! ¡Está hecha de piedras! ¡Y es el paraíso más bello que he visto jamás! ¡Ya lo creo! ¡Se ve como una enorme cama de plumas! ¡Se ve como una pizza! ¡Como machaca con huevo! ¡Es un enorme pastel! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Sólo era un espejismo! ¡Espejismo! ¡Odio los espejismos! ¡Allá me tengo! ¡En esta isla no hay nada más que comer que semillas! ¡Como esta isla como nuestra! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ay, qué experiencia! Solo que no recomendaré esta isla a mis amigos. ¡Oh, mis pobres pitufitos! ¿Qué les habrá pasado? Debieron regresar hace días. ¡Vamos a organizar una búsqueda! ¡Construyan un barco! ¡Mira! ¡A papitufo, ahí vienen! ¡Hurra! ¡Nuestros alegres aventureros han vuelto a casa! ¡Hurra! ¡Bienvenidos a casa, pitufos! ¡Sí! ¡Con familia! Cuenten, ¿qué bellos lugares pudieron ver? Ninguno. Entonces, ¿qué sorpresitas nos han traído, eh? ¡Mengona! Solo puedo decir que el viaje fue un fracaso. ¡Claro que fue un fracaso! Solo encontramos problemas. Y unos cuantos... ¡Oh, piquetes! ¡Y estas tontas semillas, miren! Un pequeño fracaso para los pitufos ¡Y un gran fracaso para la pitufi humanidad! Pero aquellas semillitas que los pitufos tomaron como inútiles... ¡Echaron raíces y se convirtieron en el primer arbusto de pitufresas de este gran bosque! ¡Ay, qué maravillosa historia! ¡Eh, me encantan las pitufresas! Vaya, ¿qué les parece? Ya se fueron las abejas. Pero no se fueron muy lejos. ¡Bien, pitufina! Tu idea resultó maravillosa después de todo, ¿eh? Y nuestra aldea es el lugar más feliz de todo el bosque. ¡Neонов, trajeta, maestro! ¡Ja! ¡Me encantan las pitufas! ¡Gracias! Raúl, ralí hit verso 16С ¡Ay, me encantan las atras! ¡Gracias!